¡Charlie! ¿No te das cuenta? El cielo nunca te escuchará No me escucharon a mí Eddie te aseguro que a ti tampoco No puedes asegurar esto, papá Estoy seguro Tú no has de saber que ya Viví esta situación Por mis sueños quise luciar Y al final Yo me pude levantar Como no sé siempre un soñador No hay nada igual No hay nada igual Yo juro protegerte No hay nada igual Papá, no tienes que protegerme esta vez No quiero que ellos te destruyan Como lo hicieron conmigo Papá, un tiempo atrás Yo no sabía nada de ti Pequeña la sentí Pero con tus cuentos siempre era feliz Y así Oyendo contación Me imaginaba que Nos protagonizaba Dios Y al final Fuiste tu inspiración Te convertiste en héroe para mí No hay nada igual No hay nada igual Por mí Por mi pueblo Ya lo acepté Bueno, por saber de ti Aún va No hay nada igual Te veo Sin mis mamá En ti veo Algo similar No hay nada igual Cuanto lo siento Yo lo deseo Nuestro nuevo comienzo Nos lo merecemos No nos empegaremos Es contacto Sincera No hay nada igual No hay nada igual No hay nada que mal Ay, no hay nada igual No hay nada igual Sé nuestra kindática Entrable No hay nada igual Yo no hay nada igual Te voy No hay nada igual Sí high ¡Suscríbete!